Gracias por ver el video. Todo se nos alcanza que la pobreza tiene que ser mala para las personas y por ende para las sociedades. Y más en España, en que ya tenemos tres millones de personas que pueden considerarse que se encuentran en situación de pobreza. No, no voy a hablar de eso. Les voy a hablar de desigualdad. De la desigualdad que existe en países ricos, en países como por ejemplo Estados Unidos y también en España. Porque, seguramente ya lo habrán oído, España es uno de los países en los que más ha crecido la desigualdad en la Unión Europea. De hecho, hoy se considera que es el cuarto país en desigualdad en la Unión Europea. Y tenemos datos muy interesantes al respecto. Por ejemplo, hay un informe reciente de Ospán, Intermón, que se llama Europa para las mayorías, no las élites. En el que insiste en que nos encontramos en ese puesto en cuanto a desigualdad de ingresos. Y en esta acción señala apunta alguna de las causas. Y entre esas causas habla de la pésima política fiscal que existe en nuestro país y que ha sido soportada, adentrada, tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista. En nuestro país, el 90% de todo lo que recauda el Estado proviene de los impuestos directos e indirectos a los ciudadanos. Y las de las grandes empresas solo aportan ese 2%. Además, según un informe de la Organización Internacional de Trabajo, España y Estados Unidos son los dos países desarrollados en los que más ha crecido la desigualdad. Y en el caso de España, esto se debe a la distribución salarial actual y a las pérdidas de empleo que determinan hasta el 90% del incremento de la desigualdad. Pues bien, esto que se sabía, se sabía desde hace tanto tiempo, hoy lo sabemos a través de estudios. Muchísimos estudios nos demuestran ahora, de forma científica, con medidas científicas, como la desigualdad afecta a las sociedades, a la salud social y afecta también a la salud individual. ¿Cuáles son las consecuencias? No ya de la pobreza, insisto, sino de la desigualdad. Pues es el aumento importante de las enfermedades mentales, el aumento de la obesidad con todas sus consecuencias, que tiene muchas, el aumento de la mortalidad infantil, el abuso de drogas, de alcohol, también de tabaco, y la distribución de la esperanza de vida. Fíjense, este es un indicador muy sencillo. Se considera, por ejemplo, que en España, por estas razones, por esta desigualdad, mueren cuatro personas a la hora, aproximadamente 35.000 al año. Se sabe, por ejemplo, que en Barcelona, los hombres de los barrios más acomodados pueden esperar vivir diez años más que los hombres que viven en los barrios más desfavorecidos de Barcelona. Y que las mujeres de esos barrios estudiantes pueden aspirar a vivir más de seis años más que las mujeres que viven en barrios desfavorecidos. Fíjense cómo será la desigualdad que los negros que viven en Jaume tienen menos posibilidades de alcanzar los sesenta y cinco años que las personas que viven en Bangladesh, que es uno de los lugares de los países más pobres del planeta. Además de esto, la desigualdad produce disminución en la calidad de vida infantil, medido por un índice de UNICEF muy amplio en el que se valora hasta el acoso escolar, las vacunaciones, etc. Hay un mayor abandono escolar y nosotros en España el fracaso escolar ya sabemos que es muy importante. Los niveles de comprensión matemática, lingüística son más bajos. Hay más embarazos en las adolescentes. Hay un aumento de los homicidios de las personas en prisión. Hay una pérdida de valores básicos como la confianza. En los países más igualitarios, los países nórdicos, Japón también, Japón es un país bastante igualitario. Cuando se pregunta a las personas qué grado de confianza tienen en sus amistades, en las personas con las que conviven, ese grado es muy superior al que tienen las personas que viven en países desiguales. Y la confianza en la sociedad y en los demás es algo fundamental para las sociedades. Y después, en estas sociedades como la nuestra, con tanta desigualdad, hay una distinción importantísima de la movilidad social. Si tus padres no han sido ricos, si tus padres no han estado bien posicionados social y económicamente, las posibilidades que tienes en España y en los países con desigualdad social de progresar en la escala son muy bajos. Y esto, sin embargo, no sucede así en los países nórdicos. Además, en estas sociedades como la nuestra ya tan desiguales, no son sólo los menos favorecidos los más perjudicados, sino que este perjuicio alcanza a todas las capas sociales. Es como si hubiese una distorsión global, una distorsión social generalizada. Y, por el contrario, los beneficios de crecer en igualdad en las sociedades alcanzan, sin duda, a los más desfavorecidos, pero alcanzan a las clases medias y también a las clases más favorecidas. Hoy podemos demostrar científicamente que en los países desarrollados no es el incremento de pobreza el que mejora la salud de la ciudadanía, ni el que mejora la salud social, sino es precisamente distribuir la desigualdad social, conseguir una mejor redistribución de la riqueza. Es decir, disminuir la pobreza, pero también distribuir la desigualdad, mejora la calidad de la vida humana. Y a través de este mecanismo de disminución de la desigualdad, de disminuir la diferencia de ingresos, somos capaces de influir positivamente en el estado psicosocial de sociedades enteras. Podemos, nuestra organización, Evo, nuestra organización hermana, están haciendo singulares esfuerzos y han dedicado muchísimo trabajo a este tema de la desigualdad. Voy a pasar ahora, si les parece hablar, de otro tipo de desigualdad que en estos momentos está acaparando mucho nuestra preocupación y está llenando los informativos, que es la desigualdad entre hombres y mujeres. La desigualdad entre hombres y mujeres también condiciona la salud de la sociedad, despreciar el talento del 51% de la población, maltratar a un tanto importante de esta población no contribuye a mejorar nuestra sociedad. Y el maltrato, la situación de discriminación, de desigualdad que experimentan las mujeres, afecta también a su salud. Conocemos datos, conocemos, por ejemplo, que existe una brecha salarial del 19%. Los hombres ganan mucho más dinero que las mujeres. Y esto repercute también en las pensiones, repercute también en la moralidad de vida de las mujeres mayores, de las mujeres que ya no trabajan. Que ese empleo parcial, mal pagado y que genera pensiones insuficientes, es ocupado en un 74% por las mujeres. Que persiste la desigualdad de género en el trabajo doméstico y también en el trabajo de cuidados de nuestros hijos e hijas. No hay estadísticas, o al menos, no he conseguido ninguna muy reciente, pero fíjense, estadísticas importantes del año 2010, dicen que las mujeres dedican cinco horas y media diarias al trabajo doméstico y de cuidados de los niños, de las niñas, de las personas enfermas, de los mayores, de las personas dependientes. Y sin embargo, los hombres, los hombres que conviven con ella, dedican solo dos horas y veinte minutos. Estos estudios afirman que necesitaríamos a este ritmo llegar al 2050 para alcanzar esa igualdad. Y fíjense que a mí me parecen muy optimistas esos estudios, que yo no me creo que vayamos a alcanzar tan fácilmente, al menos que nuestro cambio social sea radical, la igualdad en la distribución del trabajo de cuidados, de cuidado de la vida, de mantenimiento de las personas en el 2050 entre hombres y mujeres. Y por otro lado, conocerán el informe, por ejemplo, en el 2015 del Foro Económico Mundial que viene valorando la igualdad entre hombres y mujeres desde el 2006 y que ha puntuado muy desfavorablemente a España y ha reducido la posición que ocupábamos en el 2006 del número 11 entre los países desarrollados a este año al número 29. O, por ejemplo, que Naciones Unidas nos ha suspendido, suspendido, pero radicalmente, con un demoledor informe realizado ahora en 2015, terminando por instar al gobierno español a que cumplan los compromisos internacionales que ya ha firmado en relación a igualdad de género, diciendo que tenemos un retroceso alarmante. Y por otro lado, todos estamos escuchando con una frecuencia que nos aterra el tema del maltrato, el tema de la violencia extrema contra las mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Este maltrato, maltrato en el que vive entre un 10 y un 20% de las mujeres en España, están conviviendo con un hombre que las maltrata, maltrato que en ocasiones llega hasta el extremo de acabar con la vida de esas mujeres y a veces con la vida de sus hijos e hijas y a veces con la vida de la madre de esa mujer, de la hermana de esa mujer, de la amiga de esa mujer, es algo que debe de golpear todas nuestras conciencias. Esa es la manifestación extrema de la desigualdad existente entre hombres y mujeres. Esa es el exponente máximo del machismo, de la desigualdad, de la creencia interiorizada por unos pocos hombres machistas de su superioridad por ser hombres, de sus mujeres, por el mero hecho de que ellas son mujeres. Su afán de dominio y de control hace que en una sociedad progresivamente libre, más que intenta ser más igualitaria como esta, las mujeres rechacen ese control y esa subordinación y es en ese momento en que estos hombres machistas incrementan la intensidad de la violencia que ejercen sobre esas mujeres en aras a mantener ese control que no quieren perder y esa violencia en ocasiones llega a acabar con la vida, a asesinar a estas mujeres. No estamos hablando de pocos casos, no estamos hablando de casos aislados, estamos diciendo que desde 2006 han muerto como consecuencia de la violencia machista 737 personas en España, la mayoría de ellas mujeres, pero algunos niños, incluso bebés y algunas personas allegadas familiares de estas mujeres. Solo en este año, solo en 2015 que aún no ha finalizado, podemos hablar de que han sido asesinadas 58 mujeres que se han asesinado a 8 niños y niñas entre 3 y 14 años, que se han matado a 8 personas allegadas de estas mujeres o de otras mujeres cuyas parejas han querido castigar de esta manera, matando a sus hijos con el peor dolor. Les parecía poco matarlas, las han matado en vida asesinando a sus hijos. Y frente a esta situación que hace que en este año hayan 74 personas amadas de la violencia machista, frente a esta situación podemos decir que el Partido Popular en los cuatro años que ha desarrollado el estado de bienestar en España, ha disminuido su financiación de las políticas de igualdad y las políticas de protección de las mujeres víctimas de violencia en un 26%, que ha abandonado a estas mujeres, las ha abandonado literalmente a su suerte, que no ha protegido a sus hijos, que en estos momentos hay jueces que están dando custodia compartida a maltratadores dejando en manos de maltratadores a niños y a niñas que pueden ser utilizados para hacer daño a las madres por parte de maltratadores confesos que están en la cárcel por esta circunstancia. Y ha elaborado, se ha atrevido a elaborar unos presupuestos para el año 2016 en los que pretende dedicar un 0,01% a políticas de igualdad, ya no de protección de las víctimas, ya no luchando contra la violencia, sino de igualdad, políticas que benefician a toda la sociedad, porque las políticas de igualdad no son políticas para mujeres, son políticas para hombres y mujeres, son políticas para jóvenes, chicos y chicas, para niños y niñas, son políticas para la salud democrática de nuestra sociedad. Esta violencia, esta discriminación, esta desigualdad, por supuesto que afecta la salud de las mujeres, ¿cómo no va a afectar la salud de las mujeres? Esto. Frente a esto también nuestra organización está desarrollando políticas, está planteando introducir en todos los servicios públicos la perspectiva de género, lleva en su programa electoral el profundizar e investigar en cuestiones de género y llevar al sistema sanitario y a todos los servicios públicos esta perspectiva. Por último, yo quería hablarles, si es posible, si no me estoy hablando excesivamente, de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Estamos viviendo una crisis sanitaria fundamentalmente por dos cuestiones. La primera de todas es porque se están incrementando de manera importante las cargas de enfermedad. ¿Cómo no si hay tres billones de personas en situación de pobreza? ¿Cómo no si hay muchas más que están viviendo la desigualdad, que están viendo como sus salarios merman y que están viendo como los salarios de los altos ejecutivos, de esas empresas que estamos rescatando, crecen y crecen? Si hacemos una comparación entre el mapa del desempleo en España y el mapa de la mortalidad en España que es diferente para cada región dependiendo de la riqueza, si lo es en la ciudad de Barcelona, ¿cómo no lo va a ser en el ámbito del Estado español? Podemos ver una imagen casi superponible entre la frecuencia de la mortalidad y la frecuencia del desempleo en España. No me voy a extender, les voy a dar solo algún pequeño dato. Ya tenemos hechos concretos y cifras concretas de cómo se está incrementando el deterioro de la salud mental, cómo se relacionan los suicidios en los hombres fundamentalmente con las tasas de desempleo, cómo ha aumentado la mortalidad en las personas mayores de 60 años, cómo ha aumentado la mortalidad en las mujeres mayores con personas dependientes a su cargo, cómo los grupos más desfavorecidos han dejado de ir hasta los servicios públicos de salud y por supuesto han dejado de utilizar los servicios privados, cómo se ha retrasado más aún la edad de la maternidad, lo sabíamos recientemente, desde la guerra civil, desde la epidemia de gripe del 18, no había sucedido lo que ha sucedido en este semestre. En este semestre ha habido más muertos que nacimiento. Las españolas somos las europeas que más tarde tenemos hijos y las terceras que menores tienen. ¿Y esto por qué? Porque las españolas somos sensatas y porque respondemos ante una situación de crisis terrible y de falta de perspectivas no teniendo aquellos hijos que no podemos mantener. Y cómo, además, los expertos están prediciendo que los niños, las niñas, el 26% de los niños y las niñas de nuestro país que están viviendo en condiciones de febrerosidad van a resentirse a lo largo de toda la vida de esto, de la malnutrición, del poco cuidado, de las pocas perspectivas y la poca esperanza que existe en su familia. Otra de las razones de la crisis que atraviesa nuestro sistema sanitario es el desmantelamiento que está haciendo el Partido Popular. El desmantelamiento del servicio público de sanidad que era el buque estrella, era el buque insignia del estado del bienestar, el servicio público más valorado por los ciudadanos y por las ciudadanas. Ese servicio que todos y todas vamos a necesitar. Pues, ha disminuido su financiación entre 13.000 y 20.000 millones desde el 2009. Ha perdido a 55.000 profesionales, ha introducido copados, ha disminuido la cobertura con la exclusión sanitaria, no solo de las personas que no tienen una situación administrativa regular, también de nuestros hijos cuando salen fuera a trabajar o a estudiar, también de nuestros hermanos, de nuestros convencidos cuando salen fuera a trabajar. Ha modificado la cartera de servicios sin ningún estudio, ha reducido la actividad sanitaria, encantable que se han cerrado los centros de salud por la tarde, encantable que se están cerrando los quirófanos, en verano, en navidades, en Cantabria tenemos unas listas de espera insoportables, en pruebas especiales, en consultas especializadas, en intervenciones quirúrgicas y se está retrocediendo en las condiciones laborales del sector, de un sector que es, en Cantabria, la mayor empresa, la empresa más grande que tenemos en Cantabria que es el Servicio Cálparo de Salud. Un partido popular que está privatizando, que ha privatizado Valdecilla, nuestro grandísimo hospital, un hospital que fue líder, que se generó allá, hace, ya no sé si me han dado 80 años, hemos cumplido, 85, que se generó con las ideas más progresistas, más modernas, con una escuela de enfermería allí misma, abierta a hombres también, en aquel entonces, que inauguró el sistema de médicos internos y residentes, que es el sistema que está formando ahora a los profesionales médicos del sistema. Pues ese hospital, ese hospital ha sido semi-privatizado, no porque no pudiéramos pagar 90 millones de euros, ¿cómo no íbamos a poder pagar millones, 90 millones de euros? ¿Cómo nuestra administración no iba a poder conseguir un crédito en condiciones razonables? Ahora, Rajoy, ayer, dice que va a pagar toda la financiación de Valdecilla. ¿De qué Valdecilla? ¿De la que resta para la comunidad o de la que hemos entregado a Ferrovial? ¿Qué está diciendo? ¿Que va a satisfacer a Ferrovial en todas sus aspiraciones? Porque Valdecilla ya no es nuestra, Valdecilla solo es parcialmente nuestra. Bien. Voy a, entonces, hablar, si les parece, un poco de las propuestas que podemos, que nuestra candidatura tiene en el ámbito de la sanidad. La primera, que posiblemente solicitar nuestros compañeros, es una propuesta que yo considero muy importante y que lo que plantea es brindar servicios públicos esenciales. Fíjense, en el capítulo 1 de la Constitución se recoge una serie de derechos políticos, una serie de derechos ciudadanos, como, por ejemplo, el derecho a la vida y a la integridad, la libertad ideológica, de religión o de culto, la libertad de información y de expresión y otros. Pues, al estar recogidos en ese título 1 de la Constitución, se denominan derechos fundamentales y tienen la máxima protección constitucional. De hecho, para ser regulados o modificada su protección, se necesita hacerse a través de una ley orgánica. Pues bien, planteamos que el derecho a la protección de la salud, a la atención sanitaria, se considere un derecho fundamental y sea protegido al mismo nivel jurídico que estos otros derechos. Esto nos permitirá blindar la financiación del Servicio Cándalo de Salud y del Sistema Nacional de Salud en general y blindarle de restricciones como la que supuso el artículo 135 que conocerán que es aquel artículo introducido en la Constitución sin ningún refrendo ciudadano con el apoyo y el pacto única y exclusivamente del PSOE y del Partido Popular en 2011 que era prioridad absoluta a la devolución de la deuda frente a cualquier necesidad por más básica, por más pereditoria que tuvieramos los ciudadanos y las ciudadanas españolas. Por otro lado, nuestro programa recoge el impulsar la salud desde todas las políticas porque desde todas las políticas se hace salud se hace salud desde la política ambiental. Fíjense ustedes que los problemas medioambientales representan el 20% de las enfermedades se producen por situación medioambiental. Fíjense que el 95% de las personas que vivimos en España vivimos respirando un aire contaminado por encima de los niveles recomendados. Fíjense que muchos de los cánceres tienen un origen laboral. Fíjense que muchos de los accidentes de trabajo se producen porque son contrataciones temporales con personas sometidas a una baja experiencia y a un gran estrés en su trabajo. Todas nuestras propuestas de modificación de modelo de desarrollo todas nuestras propuestas de modificación de modelo energético toda nuestra posición al fracking todas esas propuestas son propuestas que repercuten en la sala. El otro día Alejandro explicaba en Mariano todo el tema medioambiental y yo le comentaba cómo el actuar sobre el medioambiente el defender energías renovables el cambiar todo el modelo energético es estupeño para el problema es estupeño para nuestra balanza de pagos porque todos los recortes que se han hecho en España todo el daño que se ha hecho a los ciudadanos a la gente común se ha ido por el desalvo de nuestro coste de lo que gastamos en recursos energéticos pues bien le decía además de ser bueno para eso es bueno para la salud para las personas y le contaba el problema de no tener viviendas eficientes energéticamente y asociado a eso el tener pobreza energética y nuestro programa lleva adelante propuestas en este sentido que Alejandro luego comentará como por ejemplo la rehabilitación de viviendas pues bien hay estudios que tasan cual es la sobremortalidad invernal la sobremortalidad en España en invierno de diciembre a marzo es de aproximadamente 21.000 personas personas que mueren más que en verano y se suponía que morían más que en verano por el frío invernal pero en de aquí que en los países nórdicos que hace muchísimo más frío mueren muchísimo menos gente y que en Portugal que hay una pobreza energética importante mueren más gente hay una sobremortalidad del 28% y que Irlanda cuando ha entrado en crisis ha subido esa sobremortalidad se ha empezado a estudiar esto y se ha visto que el frío en las casas mata y que ese frío en las casas que mata explica entre el 20 y el 50% de esa sobremortalidad invernal en España morirían 8.400 personas en estos meses de invierno por pasar frío en sus casas por eso nuestra propuesta de cambiar de modelo energético nuestra propuesta de rehabilitar viviendas es una propuesta que va a mejorar la salud de la población y que va a evitar una sobremortalidad invernal que es equivalente a tres veces los muertos por accidente de tráfico y además disponemos de estudios que ya demuestran que por encima del bono energético para poder pagar más que por encima de regalar calefactores es precisamente mejorar la eficiencia de las viviendas lo que supone una resolución más estable permanente en el tiempo para esta situación de pobreza energética y que es precisamente un procedimiento que ha demostrado en los países donde se ha puesto en marcha reducir entre un 40 y un 50% los costes sanitarios en ingresos en hospitalizaciones en recursos de atención primaria y en gasto farmacéutico no me voy a esconder más si luego queremos hablar del resto de medidas sanitarias que plantea nuestra organización en esta convocatoria de elecciones esas disposiciones también gracias